1, 2, 3 Te lo pierdes tú, bien conozco su manera Te lo pierdes tú, que ella sigue estando entera Y aunque ahora el tiempo gaste en llorarte y recordarte Te la pierdes por cobarde, pues su pecho es puro arte Y ay, te la pierdes tú Te lo pierdes tú, el va y vende su cadera Te lo pierdes tú, es pan tierno sin cadena Sé que el tiempo y su ventana se abrirán con la mañana Y tú solo habrás sido otro niño consentido que no sabe amar Hay que no saber que yo sé que buscarás de madrugada Entre las sábanas queriendo oír su voz No la encontrarás, ay, porque ya no está Que te lo digo yo Te lo pierdes tú, vete y juega en otra acera Te lo pierdes tú, no mereces ni su pena Porque habrá existido nadie con tal entrega y tal coraje Que hasta quiso darte el arte, el que a ti falta te hace Yo sé bien que su ventana se abrirá con la mañana Y tú solo habrás sido ese niño consentido que no sabe amar Hay que no saber Que yo sé que buscarás de madrugada Entre las sábanas queriendo oír su voz No la encontrarás, ay, porque ya no está Que te lo digo yo Sé que buscarás de madrugada Entre las sábanas queriendo oír su voz No la encontrarás, ay, porque ya no está Que te lo digo yo Te lo digo yo Te lo pierdes tú Venga, que es fácil, a ver Te lo pierdes tú Vete y juega en otra acera No mereces ni su pena